Como besar un ángel, o caminar sobre el mar Como fotografiar una estrella fugaz Alguien como tú, imposible encontrar Esta vez el universo escucho Y me trajo a bailar Yo te bailo, bienvenida, my world Un premio de ser el mundo Tú, 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 una reunión Yo que creía que no Tú pareces un regalo de Dios Un premio de ser el mundo Tú, 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 una reunión No quiero disfrutar de mí Siempre estás aquí La mujer más hermosa Que nunca vio Como fotografiar una estrella fugaz Alguien como tú, imposible encontrar Esta vez el universo escucho Y me trajo a bailar Yo te bailo, bienvenida, my world Un premio de ser el mundo Tú, 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 una reunión Yo, yo que creía que no Que creía que pareces un regalo de Dios Un premio de ser el universo Un premio de ser el mundo Tú, 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 una reunión Un premio de ser el mundo Un premio de ser el mundo Tú, imposible encontrar, esta vez el universo es cool. Yo, yo te doy la bienvenida en my world, de millones en el mundo. Tú, 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 una condición. Yo, yo te doy la bienvenida en my world, de millones en el mundo. Yo, yo te doy la bienvenida en mi mundo. 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 Yo te doy la bienvenida en mi mundo.